Con el objetivo de articular un sistema integrado de vigilancia y control en inocuidad de los alimentos y piensos entre las autoridades sanitarias de nivel regional y local, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, inauguró la Comisión Multisectorial Permanente Regional de Inocuidad Alimentaria, Compial Piura. La Comisión Multisectorial de Inocuidad Alimentaria de Piura se ha instalado el día de hoy con la presencia de las autoridades sectoriales locales y también de las autoridades del gobierno local representada por la Municipalidad Provincial de Piura. La tarea de esta Comisión Multisectorial es articular esfuerzos y competencias y elaborar un plan de trabajo que permita mejorar la situación de los alimentos desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria. Este hecho se registró en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Piura, donde se congregaron diferentes representantes de instituciones públicas locales y regionales, colegios profesionales, universidades, productores, entre otros. Hemos visto a lo largo de la exposición que hay una serie de tareas que emprender. Está el mejoramiento de los mercados de abastos, que son de dominio municipal, el mejoramiento también de los camales, los centros de beneficio de animales mayores. Pero asimismo, la labor de CELASA, la labor de San IPEZ y la labor de DIGESA que se han presentado, no solamente está en el marco de estos dos temas, que son gravitantes de por sí, sino además en la transmisión y generación de evidencia científica. Por eso se está invitando a las universidades a que participen. El médico Percy Montes Rueda, director general de la DIGESA, en su calidad de presidente de la COMPIAL a nivel nacional, tomó el juramento de las autoridades sanitarias en la ceremonia de instalación de la Comisión Multisectorial. Según el decreto legislativo número 1062, es función de la COMPIAL articular acciones a nivel nacional con la finalidad de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta su expendio y consumo. Así como en la difusión del cuerpo, es decir, un consumidor que esté adecuadamente informado es la mejor garantía de las exigencias que va a tener de que tenga un producto disponible, pero que un producto que sea al mismo tiempo de calidad y que reúna las condiciones de higiene y de sanidad para su expendio, su comercialización y pueda llegar a consumirlo con la mejor edad. Otra de las tareas es elaborar un plan de trabajo ordenado que permita mejorar la situación de los alimentos desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, prevención, vigilancia y capacitación sobre los productos agropecuarios, hidrobiológicos y pesqueros, además de informar a la población a través de los medios de comunicación sobre los alimentos o insumos de calidad. Montes agregó que el trabajo conjunto de esta comisión va a lograr no solo productos adecuadamente presentados en calidad e higiene, sino abrirá las puertas a consolidar el crecimiento económico de la región y asegurar su desarrollo.